Desde el día bendito en que te conocí, para mí la soledad murió Ya soy feliz, feliz juntitos, corramos siempre juntitos Amémonos tiernamente, estando siempre juntitos Por siempre así, sí, sí, juntitos, corramos siempre juntitos Amémonos tiernamente, estando siempre juntitos Por siempre así, junto a ti, sonríe, canta el corazón Para mí, eres la mujercita que soñe, soñe juntitos Corramos siempre juntitos, amémonos tiernamente Estando siempre juntitos, por siempre así, sí, sí, juntitos Corramos siempre juntitos, amémonos tiernamente Estando siempre juntitos, por siempre así Tú y yo, muy juntos en un mundo de ilusión Por mil años, yo siempre te amaré Mi dulce amor, amor, juntitos Corramos siempre juntitos, amémonos tiernamente Estando siempre juntitos, por siempre así Sí, 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 juntitos Corramos siempre juntitos, amémonos tiernamente Estando siempre juntitos, por siempre así Por siempre así, sí, sí, juntitos Corramos siempre juntitos, amémonos tiernamente Estando siempre juntitos, por siempre así Todos juntitos La, 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 la